Para el próximo ciclo escolar 2014-2015, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo abrirá la carrera de comunicaciones. Así lo dio a conocer Egberto Bedoya Becerril, secretario general de la Universidad Michoacana. Para nosotros es muy interesante que la Universidad Michoacana, teniendo los recursos humanos que están en la Facultad de Letras, pueda abrir esta carrera que es importante para todos. Bedoya Becerril no quiso comentar cuál sería la matrícula que se tendrá para esta nueva carrera, que se abrirá para el próximo semestre que comienza el próximo mes de agosto. El número de matrículas no lo puedo decir, pero tengo entendido que sí hay una amplia, va a haber una matrícula amplia porque sí hay necesidades y seguramente se va a abrir ya en el próximo semestre. La decisión de abrir esta nueva carrera es porque se cuenta con los recursos humanos para poder llevarla a cabo, aseveró Egberto Bedoya. Para Cuasar TV, Andra Fernández.